Hola, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a un nuevo video. Mi nombre es Valentina Arjona, si todavía no me conoces, y hago videos de maquillaje todas las semanas. Así que no se te olvide suscribirte y prender las notificaciones para que no se te vaya a pasar ningún video. Si quieres aprender a hacer este maquillaje, quédate porque ya vamos a empezar. Vamos a empezar con este color de la paleta de Morphe y vamos a utilizarlo como transición. Para eso lo vamos a aplicar y lo vamos a difuminar bien en la cuenca. Y vamos a poner varias capas hasta tener el color que deseamos. Ahora vamos a pasar a este color rosado de la paleta de Anastasia y vamos a utilizarlo también como color de transición, pero esta vez lo vamos a enfocar más en la cuenca para dejar ver un poquito el color pasado que pusimos. Igual que el anterior, vamos a poner diferentes capas hasta que tenemos el color que queramos. Ahora vamos a utilizar este rosado un poquito más fuerte de la misma paleta y lo vamos a aplicar justo en la cuenca. Para eso estoy utilizando una brocha un poquito más chiquita para poder difuminarlo, pero que se quede concentrado en la cuenca. Y así los dos colores rosados de antes nos van a ayudar a que se vea más difuminado, pero que sea muchísimo más fácil. Este mismo rosado lo voy a poner en la parte interna del ojo y lo voy a hacer con la misma brocha para aprovechar y difuminarlo igual. Y luego voy a utilizar este morado en la misma paleta anterior y lo voy a poner en la V externa del ojo. Me aseguro de dejar la parte de la mitad del párpado móvil limpia para hacer un estilo de Halo Eye. Y me aseguro que estén bien difuminadas todas las sombras utilizando la brocha anterior con los mismos rosados que puse antes para ayudarme a difuminar. Quiero volver un poquito más intenso ese rosado de la cuenca, el rosado fuerte, entonces voy a intensificarlo un poquito en toda la cuenca. Con una brochita planita y con corrector vamos a cortar el párpado. Esto se ve más difícil de lo que parece. Un truquito para esto es inclinar la cabeza para atrás y poner el espejo más abajo y así podemos ver todo el párpado y saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a cortar solamente la parte de en medio para poder poner un color más brillante que se vea bien. Pero vamos a dejar el rosado que pusimos en la parte interna y el morado de afuera para que se vea el efecto Halo. Ahora vamos a utilizar este pigmento de Inglot que es rosado medio duocromo con dorado. Voy a amanecer la brocha con Fix Plus antes de ponerlo en el párpado y lo vamos a aplicar con toquecitos para que se vea todavía más potente. Pongo varias capas hasta que tengo el color que quiero y lo hago vuelvo al mismo rosado para difuminar los bordes y lo mismo hago con el morado de afuera. Me aseguro que los bordes estén bien difuminados para que no se vaya a ver dónde pusimos el corrector. Ahora voy a utilizar este morado que es un poquito más oscuro para darle más definición a la V externa del ojo. Y como lo hacemos siempre lo ponemos en la V externa y lo difuminamos hacia la cuenca. Cuando ya lo hayamos difuminado todo lo que podemos, volvemos a las brochas que utilizamos con los rosados anteriores. Esto nos va a ayudar a que la difuminada sea mucho más fácil. Para la parte de abajo de los ojos vamos a utilizar los mismos colores. Primero voy a poner el morado y ese morado lo voy a difuminar con el rosado intenso que pusimos. Y para finalizar voy a difuminar ese rosado con el primer rosado que utilizamos. Por supuesto no me puede faltar pestañina. Y me voy a poner unas pestañas costizas. Y para variar un poquito voy a utilizar un lápiz negro en la parte interna del ojo. Es decir en la línea de agua y en la línea de agua de arriba. Esto va a achiquitar un poquito los ojos y volverlos un poquito más sexys. Para finalizar el look utilicé un labial vino tinto y puse un poquito de iluminador en la cara. Y por último me puse un poquito de ese mismo iluminador en el lagrimal de los ojos para iluminar un poco la mirada. Bueno queridas eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide darle un me gusta y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Valentina Arjona. Nos vemos la próxima semana aquí. Chao, lín. Perdón por la luz, en invierno ya no hay luz. Yo grabo con luz natural y es muy difícil. Así que hice todo lo posible pero pues así quedó.